Vámonos de viaje a Perú. Manolo del Castillo recorre cada rincón del país con un estilo encantador y lleno de diversión. Así tenía que ser. Cada ruta se convertirá en una emocionante aventura. Únete a esta travesía y disfruta del recorrido. Qué maravilla que es viajar por el Perú. Así que, ya lo sabes, sigan nuestros pasos. Reportaje al Perú en Viajes. Estreno todos los lunes a las 18 horas por Canal 22. La cultura se ve en todas partes.